Bueno, señor Andresite, ¿cómo anda, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Pues aquí ando, desgraciado. Estuvo matándome por la espalda. No, no, no te maté. Yo no te maté. Te juro que yo no fui. Te juro que yo no fui. Fueron los hacks, claro. Exacto. ¡Ah! Nos hacemos un equipo competitivo de counter. Sí, ¿no? Estaría, estaría bueno. ¿La verdad? Podríamos, ¿eh? No, no. Si entre los dos no hacemos medio, boludo. No, no, no. Pero para eso se practica. Para eso se practica. Bueno, ¿eh? Podríamos. Igual ni siquiera sé por qué carajo estoy con pistola. Vos cambiaste el arma, ¿no? Por lo menos. En el 1 tienes el arma principal. Sí, no. Pero si no compro arma, no la tengo nunca, ¿viste? Pero es que no se compra. No, bueno, pero la tenés que elegir igual. Bueno, pero... ¡Eh, igual estás tercero! Si no me lo decían, no me daba cuenta que tenía cosas de armas aleatorias activadas. Estás tercero, así que... ¡No! Concha de madre. Ah, ¿ves? Es que ahora sí puedo jugar con cualquier arma. No sé siquiera con aleatoria. ¿Eh? Que no sabía que tenía la opción de activar de arma aleatoria. ¡Ah, la N! Sí, pues entonces yo estaba jugando cualquier arma que me dieran. Con la que te tocará. Exacto. Igual está bueno, ¿eh? Jugar con arma aleatoria. Porque no sabés cuál te va a tocar. El problema es cuando te tocan la escopeta y el enemigo está como así. Como así que meto. Sí, bueno, sí, eso sí, pero bueno. Si matás a la gallina también te dan puntos, ¿eh? Mentira. ¿Sí? Si matás a la gallina te dan un punto. Sí, no lo sabías. Y si apretás la G te dan el arma que está adicional y te dan más puntos todavía. ¡No! ¡La concha de madre! No, boludo, hace una banda que no juego. Al control. No, ni yo, pero bueno. Esa es que lo es gracioso que... Gracias a esto. O al menos puedo tener una excusa de por qué no estoy editando el video de like. ¿De por qué no estás? ¿Qué? Editando el video de like. No, para. ¡No! ¡Anda a editar! No, que es mucho bueno. ¡Te me cansé! ¡Anda a editar, anda a editar! ¡Edite! Bueno, te robaron el tercer puesto, así que no sé, fíjate si vas mejorando un poco, porque... Yo ya sé que voy a terminar último, por lo menos. Pero... Lo normal, si me están robando todas las kills. Wow, pará. Arma adicional. No. Sí, pero la arma adicional es una... Es una pistol. Encima ni siquiera te encuentro, boludo. Justito. Justito. Justito, sí, claro, obvio. Así cualquiera. No, pará. Yo cumplo lo que pidas. No sé qué les pasa a estos. Están como muy entrenaditos los que juegan. El campeón este, gracias. Y vos también, hijo de puta. ¿Qué haces? ¿Cómo? Es que juego mucho Valo. ¿Qué juegas? Valoran. Ah, Valoran, claro. Está bien. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver. No, nada que ver. Es diferente. Reco y todo. Las armas, boludo. ¿Se me mataste de espalda? ¿En serio? No, estás de espalda. Estás de frente. Entonces ni, ni te vi a vos. Vi al que estaba escondido solamente. No, está en el fondo. Pero es que tiene un franco. Listo. Lo menos. Perfecto. Igual no llego ni al ante último amigo. Me quedo último. Pero bueno. No. Pero mira. ¿Tercero o sexto? Eh, sí. Bueno, estuviste tercero. Disfrutaste tu tercero y ya está. Te fuiste a sexto. No. Igual hay algunos que están recampeando amigo. No. A mí el campeón es el que me tiene pero como loco. Yo quiero matarlo. No. Esto no es mala. No. Puede ser. Ah, eres tú. Sí. Está madre. No, me quedé sin mala. Justo. Quiero que volvamos a balo. Listo, justito. ¿Eh? Quiero que volvamos a balo. Vamos a balo. Fuera. Puede ser. Pero Valoran lo juego hace mucho más que esto. Hace un montón de tiempo que no juego Valoran. Creo que lo jugué cuando recién salió y después no lo jugué más. Pues... No sé. No puede ser. Igual recuperaste... Ah, no. No recuperaste. No. Te fuiste, te fuiste. Está como... Estoy contigo. Sí, casi. Puede ser. Puede ser. Ya da. No sé. Esto no se remonta ni en pedo. Igual el primero hizo 766 puntos, amigo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una... Vamos a hacer una serie aquí. Entonces... La serie se va a tratar de ver cómo vamos avanzando. De avanzar de últimos a estar por lo menos de segundos. A estar... Y primero no, ¿no? No sé. Primero... Yo... Igual yo lo mejor que tuve fue cuarto. En una partida. Y después ya está. Ahí me quedé. Y ahora ya está. Está peor que... ¿Eh? Peor que cuando empecé esto y ahora. Pero bueno. Ojo. A ver si esta partida por lo menos nos va mejor que la otra, amigo. Bueno. Uno. Perfecto. Igual son puros bots, eh. Ojo. ¿Estás aprovechando? Sí. Por lo menos. Ya me maté uno solo, eh. Ojo. Pero bueno. Ojo. Bien. Por lo menos. Dos. Perfecto. Otro. No. No. No puede ser. Que me maté vos. Otra vez no. Dale. Por puta. Ese es el problema de no ir en equipo. Que no te reconozco. Está mal. Si estamos en el mismo equipo. Si, pero que esto es con todos contra todos. Y bueno, pero estamos en el mismo equipo. No mates a nadie de tu equipo. Como si estamos disparándome de mi equipo. ¿De qué querás vos? Por eso no le dispare. Eh, le maté al campeón. Es que hacía un cuchillo ese. Ese es el mismo de antes, ¿no? Igual. El que va primero. Sí, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo mismo, sí. Perfecto. No. Escucha tu madre. Para presentarle. Para presentarle. Puede ser, eh. No. Escopeta. En serio. Con escopeta. Me mata. Ojo de puta. Dale. Encima me mata de espalda el que nos ganó ya antes. Ojo que me voy acercando al último puesto, eh. Es que vuelvo a ver y veo a un tipo con Franco. Ah. En un pasillo y en dos y en una puerta. Ah, bien. Pues aprovecho y disparo. ¡Ah! Me mataste a mí. También. Sí. También. Perfecto. Aprovechaba y hacía dos por uno, ¿no? Muerto. Puto. Que puto que le han necesitado. Y el otro también. Con el que estabas peleando, votame. El tapión es desgraciado de este cochino. ¿Eh? Yo creo que el tapión tiene hacks. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No, pero uno de los típicos streamers es que cada vez que nos matan a alguien mejor, deciden que tiene hacks. Claro. Obvio. Obvio. Porque si alguien nos mata porque tiene hacks. No. Los dos matamos al mismo. Y ahora vos me matamos, claro. Perfecto. Lo cierto. Era para asegurarme que si eras tú. Sí, ¿no? Claro. Hasta que no te salga el nombrecito. ¡No! Estaba atrás de uno y se desconectó justo. ¡Se desconectó justo! Eh, guacho. Dijo, primero me desconecto antes de dejarme matar por Ode. Claro. O sea. Si cualquiera. Voy a ganar puntos matando a las gallinitas. Ya está. Gano un punto cada vez que mato a una. ¿Sabes qué? Mato doscientas gallinas. Me robaron. ¿Por qué? Muerto. Porque un tipo le disparó al... Le disparó a uno que le baje toda la vida. ¿En serio? ¡No! De espalda. ¿Por qué pegan de espalda? ¡Ah! Muerto. Dígame. ¿Por qué pegan de espalda? Hijo de puta. Ojo que lo... Lo pasaron al que nos ganó antes, eh. Muy bien, sí. Lo pasaron, lo pasaron. Igual están los dos medio ahí re... Re pegaditos porque el otro también fue el que salió segundo antes. ¡No! ¡Bah! Puede ser. Estaría una forma de recuperar vida. Sí, ¿no? Estaría. Estaría bueno igual. Pero no hay. Perfecto. Lo menos. ¡No! Che, mira. Por lo menos vos estás cuarto, yo te quinto, eh. Ojo. No estamos tan mal. Ya, ya. Te dije. Es una serie. En el próximo capítulo vamos a quedarte de segundo o tercero. ¿Cómo de segundo o tercero? Pará. Y si vamos a Valorant, ¿en qué quedamos? Yo de primero. Vos primero, yo... Yo último. ¿Eh? Bien matado. Por ahí sí te puedo carrear. Claro. Perfecto. Ok. Me sirve. Ahí sí te puedo carrear. ¿Eh? Aquí no. Ahí sí sabes cómo carrear. Exacto. Uno menos. Perfecto. Ojo que igual saqué más puntos ahora que en el anterior. Casi te mato. Puta madre. ¡No! No puede ser. Quedan dos minutos, boludo. No lo remonto ni en pedo. Vos capaz que llegas hasta tercero. Aunque te faltan como doscientos puntos, pero capaz que ya. No creo. No sé si tengo video social. ¿Por qué? Yo no. Pero no juego a... A esto. Así que... Como que no. Como que no soy muy... Muy bueno. Ni por Minecraft. Ni por Minecraft. Güey. Oye, bro. De verdad. Con el Minecraft estoy... Que no quiero volverlo a ver por cinco meses. ¿Por qué? Me tiene asqueado lo que he muerto. Ah. Bueno. Pero tanto vas a morir, amigo. ¿Cuántas muertes tuviste ayer? Creo que como cinco. Pero es que ¿sabes qué es? Es que me fusto. Me fusto muy rápido. Y he estado sin tensión en eso. O sea, eso de que muero. Sí. Corro directamente a recoger mis cosas. Pues no llevo nada. Entonces cuando llego hay como otros... 50 escritos que se volvieron a generar. Claro. Y ya otras... Y ya otras me volvieron a matar entre todos ellos. Y ya está. Y vuelvo a repetir el mismo caso. Porque ya otras me volvieron... Y digo yo, no. Ellas desaparecieron. Y otras voy sin nada. Y otras aparecen un puto de bichos. Puede ser. Que un minuto. Que un minuto. Por lo menos no estoy último. Es bueno. Lo que me alegro es que llegué por lo menos a 300 puntos. Eh. Es buena. Es algo. No. Me dejó con 7. Puede ser. Y volvió a recuperar el... El primer puesto. El chaboncito. El mismo de antes. Te dije. Pregúntale a Camila si tienes una amiga. Porque si no. No vamos a lograr subir nosotros. Subir nosotros. No. Dos. Uno. Ya está. Ante último. Evo ha hecho subí. Subí de puesto. Igual ni siquiera sacó tantos puntos como antes. Ojo. Claro. Ya tuvo competencia. Tuvo competencia. Pero no nosotros. No. No.